Jóvenes, señoritas, hoy volví de mi tumba para tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Aunque muchos de vosotros ya me conocen como Simón Bolívar, fui una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. Por mi implacable lucha e ideas innovadoras, inspiradas por los ideales de la revolución francesa de libertad e independencia, contribuí a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Por esas mis acciones soy considerado un héroe en Latinoamérica. Pero eso ya es historia, lo que en verdad quiero decirles a todos ustedes es que jamás de los jamás se olviden de la historia que los ha precedido, de mi legado, de mi legado de justicia, libertad y patriotismo, que nunca jamás se les olvide que ustedes son los guardianes que tienen que cuidar, luchar día y noche por la libertad, por su patria y por todo aquello que aman. Por eso y mucho más, no olviden el legado que les he dejado. Ya no solo es mi legado, es el legado de ustedes también, y el legado de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Es el legado de nuestra patria y de nuestras vidas. Sin nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo y no se olviden de reaccionar y compartir con su grupo de amigos para ayudarme a crecer. Hasta la próxima.